autoridades subnacionales. Voy a irme desde Lima hasta el norte del país, específicamente a la provincia de Pacasmayo, donde es un clima bonito, espero, y se come bastante bien. Voy a pasar con su alcalde, Ermer León, alcalde de Provincial de Pacasmayo. ¿Cómo está, estimado alcalde? Le saludo a Joel Quezada, bienvenido a Sol TV. ¿Cómo estás, Joel? Un saludo para toda la televidencia, para quienes están siempre conectados a Sol TV, desde la provincia de Pacasmayo, desde acá de esta hermosa tierra de San Pedro de Yoc, la tierra de Andrés Razuri, saludándolos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hemos escuchado aquí a un destacado economista, Carlos Abrecen, no teniendo tantas expectativas sobre lo que será el mensaje presidencial, hemos escuchado al Congregista Héctor Acuña hace instantes. ¿Qué expectativa tiene usted, como autoridad de la provincia de Pacasmayo, de lo que será este mensaje presidencial de la presidenta Edina Boluarte? ¿Qué espera? Bueno, la verdad que como se ha venido manejando el país en este gobierno y con las formas en las que, sobre todo en el respecto de la parte económica, no le tengo mucha expectativa, a no ser que todavía por ahí queda un grado de esperanza de que haya un mensaje alentador y de algunos cambios que pueda hacer con la finalidad de enrumbar al país en mejores condiciones económicas. Nosotros ya estamos advertidos para el próximo año con el recorte presupuestal de nuestro Fondo Común, por ejemplo, y eso no es nada halagador. Ojalá que nos digan que eso se va a revertir. Estuvimos hace poco en Palacio de Gobierno, la semana pasada, para ver precisamente los proyectos de reconstrucción con cambios, que pese a todo lo que nosotros hicimos los alcaldes con la finalidad de que ese programa de reconstrucción con cambios no finalice y que se le dé todavía un tiempo más para que pueda continuar y finalizar los proyectos que estaban, que están en ejecución, como los proyectos que están en expediente, puedan continuar. Pero aún así el gobierno tomó la decisión de que, bueno, pues finalice y se constituya un nuevo programa como es el ANIR, que finalmente ese proyecto o ese programa financia proyectos de más de 200 millones de soles para arriba, cosa que está muy importante a los proyectos que nosotros tenemos como gobiernos locales, pero ante esa situación estuvimos en el Palacio la semana pasada, el día martes, y enfáticos y claros con la presidenta y con el ministro de Economía, a fin de que cumplan con la palabra que nos ofrecieron el año pasado, de que esos proyectos iban a continuar y que se les iba a transferir a las municipalidades el monto de la ejecución para que podamos nosotros hacer realidad esos proyectos. Pero hasta la fecha nada, ¿no? Hay un compromiso que en este mensaje del 28 de julio se anuncie, pues, de la continuidad de sus proyectos a través de un decreto que permita la continuidad y la modalidad como es que señale el Ejecutivo para continuar estos proyectos. Ojalá así sea, ¿no? De acuerdo. Las pocas esperanzas que tenemos nosotros como gobiernos locales. ¿Esperan los gobiernos locales cambios del gabinete ministerial? Héctor Acuña, que se vayan todos, decía, ¿no? La renovación total del gabinete. ¿Usted cómo analiza o con el trabajo que ha tenido con diferentes ministerios? Si esto no está dando resultados, entonces, esto, definitivamente, la presidenta tiene que hacer un análisis, pues, ¿no? Que cambie su gabinete, que cambien sus ministerios, qué sé yo. Acá se tiene que trabajar por resultados. Con el tiempo que está, es un gobierno que debe medir sus resultados y que debe ver cuánto se ha acercado al pueblo. Y el acercamiento al pueblo no significa una visita de un presidente, sino cuánta inversión tienes o has hecho durante este tiempo en las provincias, en los locales, en los distritos. Entonces, es poco lo que se ha hecho, ¿no? Estamos hablando de reconstrucción, por ejemplo, del país del año 2016-2017. Estamos con un problema del ciclón del Yaku, con todo lo que nos ha dejado, y nada se reconstruye. O sea, nada podemos reconstruir la patria. Ajá. Y en materia de seguridad ciudadana, señor alcalde provincial de Pacamayo, de Mar León. Estamos pésimos. Y aprovecho la oportunidad para pedirle al ministro, porque lo vamos a hacer con documentos, todos los alcaldes, que declaren, por lo menos en emergencia, a ver si hay algún resultado con eso. La declaratoria de emergencia, lo repito, no debe venir con un documento, sino también debe venir con una política que nos permita enfrentar el tema de la delincuencia. Mire usted, el día de hoy en Guadalupe, en el distrito de Guadalupe, han baleado una balacera, donde le ha caído un balazo en el brazo a una menor de edad de 14 años, a un adolescente, donde han baleado un vehículo, ¿no?, de pasajeros. Dos de ellos están heridos. Tres de ellos son heridos. Dos de ellos están en estado complicado. La semana pasada han baleado a un chico que se dedica a barbería. Dentro de esa semana han matado a otro en Ciudad de Dios, del distrito de Guadalupe. Y cada semana, si te empiezo a repetir y a hacerle el historial, cada semana están con extorsión, con bombas, con asesinatos, en Guadalupe, en el distrito de San José, en lo que respecta a la provincia de Pacasmayo. O sea, es algo ya incontrolable. ¿Y cómo podríamos enfrentar los gobiernos locales si no tenemos plata? Porque se nos viene siempre el FONCOMUN, se nos anuncia para el próximo año reducción del FONCOMUN, se nos anuncia la reducción del cano minero. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Tenemos una policía nacional que poco puede hacer porque no tiene logística, no tiene camionetas. Entonces, cinco comisarías en San Pedro de Dios, hemos logrado reparar en algo la camioneta de la Comisaría de San Pedro, que es la capital de la provincia de Pacasmayo, porque no tiene camionetas. Pacasmayo tiene por ahí una que otra camioneta. San José, que es otro distrito de la provincia de Pacasmayo, no tiene camioneta de la comisaría. Jequetepeque tampoco tiene camioneta de la comisaría del distrito de Jequetepeque. Y Guadalupe tiene una unidad que también está en pésimas condiciones. ¿Cómo pueden enfrentar la policía si no tiene logística? No tiene esta camioneta de la comisaría. Eso tiene que ver la presidenta y tomar mayor acción, porque lo que está debilitando sobre todo la economía del país es la inseguridad ciudadana. Los pocos que están invirtiendo están quebrando por la inseguridad ciudadana. Yo lo escucho al alcalde Elmer León, conversamos en vivo con Elmer León, alcalde de Provincial de Pacasmayo, estas expectativas que tienen los gobiernos nacionales, lo que será el mensaje de la nación del domingo, la presidenta de Nuevo Dorte. ¿Usted está decepcionado de la gestión de Dina Boluarte, de la presidenta? Como todos los alcaldes, como todos los alcaldes. Hay una decepción porque no encontramos... Hay un mensaje de la presidenta de decir, vamos a hacer las cosas, pero no se ejecuta. Entonces es como que la presidenta da el mensaje, alentador, muy bien, se compromete, pero no hay ejecución, no hay plazo, no hay minimismo. Eso falta. Yo creo que falta un equipo en el gobierno central que dinamice lo que la presidenta ordena, o por lo menos lo que la presidenta quiere direccionar. Si eso no existe, entonces todo queda en palabras. De acuerdo. Y los afectados somos los gobiernos locales, que realmente la población viene más directo a los gobiernos locales a tocar las puertas, a pedirnos agua, desagua, a pedirnos luz, a pedirnos que las atendamos con sus necesidades, cuando nosotros estamos atados de manos. Una última pregunta, para terminar. Alcalde provincial de Pacalmayo, Elmer León. Hemos escuchado que se debe improvisar el tema de las obras con los cambios que usted ha mencionado. Seguridad ciudadana es importantísima. Economía, qué decir, pero también grandes proyectos para el norte del país, que involucran evidentemente a ciudadanos de Pacalmayo, San Pedro, Ejepeque. ¿Qué proyecto se debería anunciar como motor del norte? Mire, tenemos, espero que esto, si bien es cierto, el gobierno regional se ha comprometido con el tema del agua en Pacalmayo, que es un proyecto grande para el distrito de Pacalmayo, espero que le den seguridad a esto y se pueda solucionar uno de los grandes problemas. Pero todos los pueblos de la provincia tenemos deficiencias en agua y desagüe y nuestros proyectos están ingresados en el Ministerio de Vivienda. Tenemos los proyectos de pistas y veredas para darle calidad de vida a la población, porque muchos viven años y de años en polvo y tierra, se puedan realizar estos proyectos. Ojalá que eso sea, y ojalá que no se hagan caso, pues como el proyecto que estamos siguiendo también con el encauzamiento de la quebrada Cumbisnique, para garantizar la seguridad de nuestra población de San Pedro de Yoc, y que no solamente vean, pues, a Trujillo con la quebrada de León o con San Idelfonso, como si fueran las únicas quebradas que existen en el Departamento de la Ciudad, y que son las únicas poblaciones que se verían afectadas. Espero eso, pero lo que más considero es que debe haber un proyecto real, contundente, con relación al tema de la seguridad ciudadana. Si no hay seguridad, vamos a seguir teniendo negocios quebrados, porque todos tienen que pagar cupos de extorsión y muchos ya no están en esa capacidad y terminan cerrando los negocios. Entonces, eso es importante para garantizar la economía de nuestro país. Muchísimas gracias. Elmer León, alcalde provincial de Pacas Mayo, por este contacto hoy directo con la multirataforma de Sur TV, vamos a seguir escuchando mañana, en nuestras próximas ediciones, precisamente a las autoridades para profundizar en este mensaje a la nación de la Presidente Dina Bularte. Muchísimas gracias, alcalde, que tenga una buena tarde. Amable. Muchísimas gracias.